Música Tus ojos se candilan, te iluminas, comenzaste a soñar Distancias infinitas, mientras sigues una estrella fugaz Eres tripulante de tu mente y ya no puedes saltar Dibujando las constelaciones que te hacen bailar Música Música Dibujando las constelaciones que te hacen bailar Música Dibujando las constelaciones que te hacen bailar Música Dibujando las constelaciones que te hacen bailar Música 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 Música